Muy buenas a todos marines y marinas de Sinbad, hoy estamos aquí en un vídeo que es un batallita de esta sección de la que hablamos de cosas que nos vienen a poco a la cabeza y tal y hoy es verdad que estamos en un batallita 100% especulativo, hoy vamos a dar una idea, una idea loca que hay por ahí por el mundo y tal, que a nosotros nos parece de luego curiosa pero no os lo toméis al pie a la letra, o sea, son teorías, hoy vamos a adentrarnos en la nave del misterio y ponernos un gorrito de plata ahí en la cabeza de esto para que no nos lea la mente de los aliens, porque todo lo que vamos a hablar hoy son teorías de la conexión entre el mundo de Warhammer 40.000 y lo que sería el antiguo mundo de Fantasy e incluso el mundo de Ace of Sinbad, que aunque parecen ahí tres cosas distintas, tienen bastante en común sé que oficialmente, porque me lo vais a decir, oficialmente no hay conexión, simplemente son conceptos de ideas que tuvieron al mismo tiempo salió Hero Quest y a veces salió al año siguiente creo Space Crusader, eso ya tiró por que querían hacer el juego de mazmorras en fantasía luego el juego de futuro, el juego de Warhammer 40.000 se basaba un poco en razas de Warhammer Fantasy y tal sí, lo sé que en realidad es una cuestión de concepto, pero es verdad que a lo largo de novelas y trasfondos los escritores o ciertos autores han ido dejando como pinceladas, como no, vale, no, no, decimos que oficialmente no hay ninguna conexión o no lo desmentimos, tampoco es que lo hayan dicho, había algún comunicado y tal, pero oficialmente no hay nada pero sin embargo vamos poniendo pinceladas, ¿no? de que podría estar comunicado entonces hoy básicamente, este vídeo va de la teoría loca, una teoría loca que vi por internet y a mí desde luego me gustó y oficialmente a mi corazón es la que existe la conexión del mundo de Warhammer 40.000 con el mundo de Warhammer Fantasy sin más, no ninguna pretensión de imponer este criterio a nadie, pero de verdad que es un criterio que yo cuando lo leí me moló bastante y quiero compartirlo con vosotros así que si queréis escuchar esta teoría loca, pues seguid viendo el vídeo vale, pues vamos a empezar a recapitular un poco, vale, en primer lugar vamos a ver qué es lo que sabemos sabemos que empezamos por 40.000 por ejemplo el universo 40.000 ya sabéis que hay un vídeo que lo explica nos encontramos con que hay una raza de dioses superpoderosos, inmortales, etc. etc. que serían los ancestrales y están ahí haciendo sus movidas por la galaxia estaría también la raza de los Necróntil y esta gente, ya sabéis, los Necróntil tienen vidas ancestrales entonces se junta con unas otras entidades cósmicas que serían los Zetán, les da el mazo poder y al final pues hay una guerra cataclísmica en la cual los Necróntil ganan los ancestrales mueren en principio todos en el periodo, en esta guerra, pero pasan muchas cosas y esas cosas son las que vamos a poner en jaque en esta guerra suceden cosas interesantes primer punto que vamos a tener en cuenta los ancestrales tenían un medio de desplazamiento que básicamente es el portal de la telaraña más o menos se podría decir ¿esto qué significa? pues básicamente es una especie de conductos de gusano o como quieras llamarlo de teletransporte te metes en una puerta y apareces en otro punto de la galaxia en cero coma vale, me parece bien quedaos muy en cuenta con este punto de los portales de la telaraña que son puertas que te trasladan de un punto a otro segundo punto a tener en cuenta durante la guerra cuando los ancestrales se empiezan a ver un poco bajo cuerdas y dicen, hostias, esta gente cuidadito que a lo mejor nos puede llegar a vencer crea mediante manipulación genética a las otras razas crea a los eldar crea a los orcos crea a los humanos crea a diferentes razas que en principio le van a ayudar a que, vamos a que los desciendan en la guerra en un futuro problema no llegan a tiempo digamos lo crean pero participan principalmente los eldar y tal los humanos se quedan muy atrás los orcos van a su bola como siempre y tal lo hacen un poco de prisa corriendo porque están en mitad de la guerra cuando ya van perdiendo y no llegan a participar activamente en esta guerra contra los necrones pero digamos que todas estas razas son creadas por los ancestrales tenemos que los libros de Warhammer 40.000 hablan de los slams nos dice la primera edición de Warhammer 40.000 que son una raza de saurios ancestrales muy antiguos muy inteligentes y que están junto a los ancestrales vale digamos son los encargados de materializar estas ideas que los ancestrales marcan son los que manipulan genéticamente y los que guían un poco a estas razas que manipulan dicen que podían haber creado a los elfos a los humanos con una misma base común a los yokairos y a los orcos ok vale de nuevo nos quedamos con ese punto ya tenemos dos puntos a tener en cuenta uno la telaraña esos portales por los que se teletransportan los ancestrales en Warhammer 40.000 y el segundo punto los Slam que sería esa raza que son siervos por decirlo de alguna cosa una raza muy avanzada que no tiene pretensiones dice nos cuentan que no tienen pretensiones en la vida ni intereses materiales más allá de un cierto plan que nadie comprende ok pues esos Slam están con los ancestrales se produce la guerra hemos dicho crean esas razas de humanos y tal para la guerra los humanos no llegan los elfos sí combaten pero muy poquito y los ancestrales pierden la guerra pierden la guerra y en principio desaparecen vale los Slam se van a unos mundos ahí al norte de la galaxia y nos cuenta el canon antiguo que en principio hay cierto conflicto de canon actual pero bueno nos cuenta el canon antiguo que esos Slam se quedan ahí y como que pierden un poco el interés el contacto por lo que estaban haciendo anteriormente al desaparecer los ancestrales ya sabéis los necrones se echan a dormir los Eldar crecen en poder y al final el caos empieza a contaminarlo todo nos cuenta también el trafondo con el 40.000 que en la propia guerra en la propia guerra contra los los necrones los ancestrales empiezan a tener problemas para desplazarse por la telaraña porque empieza a crearse la diformida la diformida ya sabéis que en el momento que crean las razas pensantes con eco de diforme pues empieza a crearse el caos y con el caos con esas emociones que se materializa en el caos nos cuenta que al principio los ancestrales empiezan a tener ciertos problemas pues un portal de la talaraña que de repente aparece un bicho gigante o cualquier cosa así que podemos suponer que es en este momento en esta guerra cuando en realidad nacería un poco el caos en el momento que crean esas razas diformes aparece el caos va creciendo pero en principio ya estaría ahí ya sabéis los necrones vencen al final derrotan también a los a los tetan y se echan a dormir porque se dan cuenta de que los elfos van a estar ahí a tope y que van a dormir a hacer el protocolo de dormir hasta que los elfos caigan y despertarán 800 años después para dominar de nuevo la galaxia ok como sabéis entonces los elfos se quedan como dominantes de toda la galaxia y se vuelven arrogantes se empiezan a hacer cosas muy locas y total al final digamos que generan tanto energía deforme que aparece el nacimiento de Slanes con el nacimiento de Slanes se crea el ojo del terror peta la galaxia de una manera increíble y se come la mayoría de los de los elda en ese momento hay que tener en cuenta ese portal de la talaraña que habíamos contado queda contaminado con el caos el caos entra en el portal de la talaraña y zonas que se pueden sellar que los eldas la sellan la ciudad de Gomorre todas estas cosas que están dentro del portal de la talaraña pero hay zonas que directamente son invadidísimas por el caos el caos digamos llega como un torbellino y se come todo lo que pilla y puede estoy hablando mucho de 40 mil así que vamos a pasarnos ahora a ver que conocemos del inicio del mundo de fantasy pues el inicio del mundo fantasy nos dice que la tierra que no es la tierra no es terra terra sería otra cosa es un planeta que está ahí y aparecen unos seres que son los ancestrales y nos dice que aparecen por un polo un portal que está en los polos de la tierra si veis ahí hay cierta semejanza en sentido de los portales de la araña que eran portales que transportaban de un lado a otro y aquí nos dice que en la tierra hay unos portales que están en los polos por los cuales los ancestrales llegan y pueden viajar pueden irse y llegan y se van y vienen vale eso sería un punto bastante en común ¿no? otro punto es que los ancestrales vienen junto a una raza que serían los slum que son estos sapotes que veis en Warhammer Fantasy los slum ayudan a los ancestrales a coger las razas primitivas que hay en la tierra en el viejo mundo y digamos las empiezan a manipular genéticamente para llegar a hacer lo que serían los elfos los humanos los orcos y no sé si veis cierta semejanza también en un momento dado los ancestrales desaparecen porque el portal de la telaraña peta el portal del norte el portal de los polos del viejo mundo está allá hay una guerra en la que los ancestrales se van a luchar y al final los ancestrales en principio mueren también desaparecen mueren o lo que sea vale bien pues eso también sería a cierta semejanza entonces ¿cuál es la teoría inicial? la teoría inicial nos cuenta que esto ya digo podéis estos son los datos y podéis creeroslo o no la teoría dice esto ¿no? ¿qué serían esos ancestrales? ¿qué sería el viejo mundo? digamos si cuando se inicia la guerra de los ancestrales con los necrones el sitio el laboratorio digamos donde los ancestrales empiezan a manipular genéticamente junto a los slan a las razas para crear a los elfos o a los eldar a los humanos a los orcos y todo este sitio digamos que según esta teoría sería un planeta de la galaxia que en este caso sería el viejo mundo sigamos ese viejo mundo sería el sitio donde los ancestrales han creado a todas las razas el laboratorio ahí tenían sus pruebas no sé no sé cuántos las razas que he creado no sé el dar pues me los llevo a otro lado los entreno y los meto a la guerra o los humanos los llevo a terra los que se quedan ahí y evolucionen tal pero digamos que el laboratorio donde de repente crean todas y las crean las que juntan en el mismo sitio sería el planeta que sería lo que es el viejo mundo cuando peta el portal del norte esta teoría dice que sería básicamente cuando el caos entra en invadir a la terra araña podría ser que termina la guerra con los ancestrales con los necrones los ancestrales han sido derrotados pero alguno se ha podido refugiar en algún lado en algún planeta o lo que sea un ancestral menor un científico ancestral o lo que sea que tengan ellos quizá en ese laboratorio que es el viejo mundo pues todavía residía ahí la guerra la han perdido pero bueno nosotros no vamos a escondernos a este planeta perdido de la galaxia de 40.000 en el cual pues nos dedicamos a seguir con nuestros experimentos para ver si podemos dar la vuelta al mundo pero al final peta peta la población eldar se crea el ojo del terror y en ese momento es cuando básicamente el caos entra por ríos y entra también por el portal de la terra araña que estaría en el polo del viejo mundo con lo cual ese suceso el ojo del terror o el nacimiento de Slann o la llegada del caos o la galaxia en gran medida sería el punto en el que empieza la invasión del caos la primera invasión del caos en el viejo mundo y ese punto es en el que los ancestrales del viejo mundo intentan defenderse pero ahí no pueden hacer nada y la guiñan qué ocurre qué ocurre ahí pues digamos que dejan todo el viejo mundo sin una directriz hay una raza que no tienen ni idea de lo que hacen ni quedan dispersas durante miles de años los Slann nos cuentan que han sido tocas por la deformidad y que han olvidado mucho de lo que del plan de los ancestrales entonces van dando palo de ciego esto no lo dice el trafón de Warhammer Fantasy y se queda ahí durante mucho tiempo hasta que pues sucede toda la historia de Warhammer Fantasy que ya sabéis pues ya los ancestrales los elfos la guerra contra el caos se redirigen el portal del caos ahora el enemigo es el caos recordad al final pues eso en Arion y tal todas esas historias que lo contamos en los trasfondos sobre Warhammer Fantasy y aquí sería este es el punto donde nos engancharía Warhammer Fantasy con Warhammer 40.000 teniendo en cuenta todo esto hay un elemento principal que siempre es el que ha desencadenado la polémica de si los mundos estaban interconectados o no esto sería básicamente lo que es el reino del caos el reino del caos para los dos mundos es el mismo los mismos dioses las mismas dinámicas los mismos personajes los mismos demonios los mismos grandes demonios todos los nombres propios del reino del caos principalmente demoníacos participan en ambos mundos sin ningún problema Belacore Corners Lannes Zens Nagel los personajes principales los grandes demonios caídos de desastinos las grandes inmundicias todos los personajes normalmente tienen su contrapartida son el mismo personaje que existe en Fantasy como existe en 40.000 esto que nos hace pensar nos hace pensar que más allá de los portales lo que sería el reino del caos es para ambos mundos el mismo esto sería el gran nexo de unión entre el mundo de Fantasy y el mundo 40.000 esto de hecho en esas pinceladas que os contaba que algunos autores han ido dando aunque luego hubo un desmentido pero bueno ahí está la pincelada nos explicaba y nos decía en el libro el relato del fin de los tiempos una de las dos pinceladas importantes en esta teoría sería básicamente cuando viajan al reino del caos y de repente encuentran un personaje un personaje misterioso que dicen básicamente que es un guerrero muy poderoso con una envergadura enorme dos metros dos metros y pico más bien dos metros y pico tres metros más bien una armadura plateada con una especie de arma que dispara rayos y unos poderes psíquicos súper fuertes y que es un guerrero muy muscular o sea muy grande en una armadura muy chapado en armadura en ese momento que es lo que nos viene a la cabeza claro es imposible no pensar en Caldo el Drago recordamos que Caldo el Drago es básicamente el gran maestre de los caballeros grises y como pincelada su historia es un personaje en armadura de exterminador que está atrapado en el reino del caos está atrapado en el reino del caos se pega constantemente con todos los demonios al final los demonios han pasado de él y han dicho quédate ahí que estamos hasta la nariz de que nos destruyas y en realidad vuelven a salir es como el cuento de Sisyphus pero ahí está él dando por culo siempre en el reino del caos y digamos que claro cuando te encuentras los personajes de fantasy un personaje que es un marín espacial básicamente lo describen como un marín espacial además con todas las características de ese marín espacial en concreto de Drago pues dices ostras es que han ido al mundo de 40.000 sabes que se han juntado en ese nexo común que es el reino del caos están aquí los dos mundos ya unidos verdad que luego ha habido que decían que no que era un stonecast pero recordemos que en ese momento ni siquiera estaban creados los stonecast en el fin de los tiempos nadie sabía que iba a haber stonecast o Ben Wassers sí quizá lo hizo como guiño pero claramente es un guiño aunque luego dijesen que es un stonecast o lo que sea eso es un guiño a que hey mira aquí está Drago por eso me refiero que siempre han dejado como pinceladas algunos autores que uno un poco los dos mundos entonces estas teorías yo creo que tienen un poco de lógica cuanto poco y regusto entonces tenemos ese personaje hay ese punto de unión un marine un posible marine en el mundo de fantasy posible porque puede ser un stonecast pero a mi me gusta pensar que es un marine porque pega más sinceramente que haya un stonecast que ni siquiera han vuelto a sacar pues un stonecast habrían dado nombre a ese personaje quien es el que está ahí atrapado en el reino el caos ayudando a a los buenos no hay ningún stonecast con esa historia sin embargo si hay un marine con esa historia y el segundo punto digamos del fin de los tiempos que a mi me recuerda mucho a 40.000 es un poco aberrante pero es cuando de repente los Slam ven el mundo que está perdido y lo primero que se ocurre es subirse a las ciudades a las ciudades templo y como el perro de los Simpsons pues mi planeta me necesita y despegan y resulta que son naves espaciales o sea los Slam tienen naves espaciales en el viejo mundo y se van al espacio y se quedan tan panchos vuelven a sus planetas o donde quieran que vayan entonces hombre que haya naves espaciales y una raza que supuestamente tiene naves espaciales y vive en el espacio y ahí viven planetas ocultos se vaya de la tierra del viejo mundo en una nave espacial pues también es un poquito 40.000 no digamos que no vale al final que sabemos de entonces pues básicamente como sabemos el mundo de Warhammer el viejo mundo al final acaba perdiendo contra el caos y explota peta y se va al guano y tener en cuenta los momentos en los que ocurre vale el momento que ocurre que peta el viejo mundo y el momento que se da en 40.000 muy poco tiempo después y aquí viene la segunda teoría loca que a mi me encanta que es la que une todo eso con Eso Sisma porque claro Eso Sisma como es que se sale un poco de 40.000 la unión es un poco una locura un reino propio y una historia propia no sigue las leyes de la física de la galaxia entonces está como menos relacionado y rompería un poco la idea de que Fantasy en realidad es un planeta del mundo de Warhammer en 40.000 entonces aquí surge la teoría cuando el viejo mundo estalla se da un suceso en 40.000 que es de los que más ha avanzado en el trasfondo a lo largo de 10 años que es la cicatriz maledicto es que el mundo la galaxia de Warhammer en 40.000 también estalla en esa misma época entonces que es lo que dice esta teoría loca que esto si que es una teoría loquísima pero ya digo a mi me gusta muchísimo pues dice básicamente que este planetoide perdido de la mano de Dios que nunca ha tenido contacto con ninguna otra raza civilizada porque hay miles de planetas en el mundo 40.000 que pues que nadie los hace se acercar a ellos porque no se ha dado la situación y están ahí perdidos en su mundo medieval o en su mundo primitivo o con razas que nadie conoce pues este planetoide este planeta que es el viejo mundo en el que recordemos como he dicho que era un campo laboratorio de los ancestrales en el que había S.L.A.N. en el que los S.L.A.N. se han huido en sus naves espaciales y en el que pasan todas estas cosas pues digamos que en ese momento en el que estalla la cicatriz Maledictum en Warhammer 40.000 es engullido por la cicatriz sabemos y vemos que cuando estalla cicatriz de repente una grieta que pasa de punta a punta de la galaxia cientos miles de planetas son engullidos y directamente son tragados al reino del caos el reino del caos se come una buena zana franja de la galaxia y lo parten dos todo el planeta que entre en el reino del caos entendemos que esos ciudadanos se han vuelto locos o han muerto o se han deshecho o se han convertido en un limo o les ha pasado cosas loquísimas entonces si vamos a suponer que este planeta este viejo mundo fuese absorbido por la cicatriz Maledictum y vamos a suponer que en vez de destruirse y convertirse en polvo o convertirse todos en engendros de repente se da lo que se ha dado los 10 del caos dicen me lo he pasado muy bien en este planeta así que voy a darle va a seguir siendo mi campo de juego de diversión que es lo que en el fondo hacen los 10 del caos con las cosas físicas jugar en ello es el gran juego la gran guerra entre los 4 dioses y tal y luego de repente dicen pues mira ahí está ¿qué pasaría? que en la diformidad no hay leyes físicas perfectamente podían ser reinos que están por ahí flotando y saltas de un reino a otro y de repente hay un reino que está perdido en la mano de Dios y de repente te transportas a otro lado y tal es que de hecho en la historia de la diformidad en Wajan en 40.000 nos cuentan que ciertos dioses con cierto poder y recordemos que en Wajan en 40.000 todo tío al que la gente adore se convierte en un dios tienen mini reinos dentro de la diformidad de hecho me suena que Velacor tenía un reino dentro están los 4 grandes reinos de los 4 grandes demonios y luego hay grandes demonios señores poderosos demonios que tienen que tienen como pequeños feudos en el que él tiene su feudo su cachito de diformidad para él lo modela como quiere y tiene sus sirvientes haciendo cosas ahí en su reino pues si Sigma que es un tía dorado que en el fondo se ha convertido en un dios tuviese esa fuerza suficiente como para crear dentro de la diformidad su propio mini reino vamos a suponer que hubiese creado lo que son los reinos de Isos Sigma o sea no solamente es que el mundo del fantasy se prolongase en el mundo de Isos Sigma sino que tendría sentido si consideramos que claro lo crea Sigma que es una especie de dios con su poder y tal lo crea aprovechándose del propio caos de la diformidad entonces ahí podría si más podría haber creado lo que le dé la gana puede recrear las razas que recordaba puede recrear el mundo como recordaba y tiene las leyes físicas de poder hacer lo que quiera con los reinos del caos si a flotantes me voy a un portal y salto en otro lado o reino burbujas o lo que quiero decir es que todo entra porque estaría digamos dentro de la diformidad entonces si el viejo mundo fuese devorado por la diformidad realmente seguiría cabiendo en ese gran universo creado de que todo es una parte dentro de la galaxia en la que se desarrolla Warhammer 40.000 en realidad no es una cosa muy loca seguramente ya lo digo no es así pero es bonito creerlo es bonito pensar que de estos tres juegos que en el fondo cada cual nos gusta por sus cosas pueden estar interrelacionados y tener una historia común entre sí que sería mil veces más épica de lo que lo conocemos si 40.000 es épico si Fantasy es épico y si eso es más épico imaginaos lo épico que sería que Fantasy y eso si me 40.000 fuesen todo una misma historia sería eso ya la epicidad al máximo y ya como petición última en este punto si os ha si habéis llegado hasta aquí os habéis dicho hostias puede tener sentido pues si tiene sentido dejar de odiar a los otros universos amar a 40.000 amar y eso es más más Fantasy porque todo es lo mismo es Warhammer el mundo de Warhammer la galaxia de Warhammer en la cual entran todas las historias universos posibles sin que se contradigan unas a otras nada espero que os haya gustado esta historia loca edad y seáis una opinión para pasar el rato simplemente un ratillo escuchando mi sonora y angelical voz y explicando esta teoría que la digo a mí cuando la leí dije me gusta me gusta veo con otros ojos el mundo de Warhammer y ha hecho que vea con otros hijos seis o seis más porque ahora me cuadra dentro de algo que adoro que es el universo de Warhammer así que espero que os haya gustado si os ha gustado dale like suscribiros y todas esas cosas que se dicen por youtube un saludo y nos despedimos desde Sinbad hasta luego ¡Gracias!